... Serainant, única empresa antequerana homologada para prestar servicio de ayuda a domicilio, le ofrece sus servicios de apoyo, asesoramiento, acompañamiento, canguro, control de medicación, servicio de rehabilitación. Serainant le ofrece sus muchos años de experiencia y le atiende en Rodaljarros 8 bajo, teléfonos 95284 2789. Buenos días, señores, señoritas, buenos días. En primer lugar, muchas gracias a todos los medios que habéis venido para acudir a este pequeño acto. Y quiero comenzar dándole las gracias, además de vosotros, a los medios, al Ayuntamiento, a don Manuel Barón, que siempre, como siempre, nos apoya en todo y está siempre con nosotros en todos los actos y en todas las necesidades que se nos presenta en el día a día. Y a la cooperativa de los remedios, no ha podido estar aquí representada, pero sí quiero enfatizarlo, han sido muy cercanos, muy solidarios. Nos han transformado la aceituna que hemos incautado en esta última campaña. Nos lo han transformado en aceite y además han tenido el detallazo de envasarlo en botellas de litro, porque para la plataforma, don Francisco, siempre va a ser mucho mejor a la hora de la distribución. Quiero también dar las gracias a los juzgados de Antequera. Tampoco por cuestión de trabajo han podido venir la decana de los juzgados, pero si en su concurso no hubiese sido posible hacer esta pequeña entrega, sé que no son muchos litros, pero bueno, algún boquetillo de alguna pequeña necesidad se podrá cubrir. Como digo, sin su concurso, el de los juzgados, esto no hubiese sido posible. Con esto creo que se puede inferir esta pequeña entrega de este aceite, el compromiso que siempre tiene el Cuerpo Nacional de Policía, junto en este caso con la conjunción que tenemos con los juzgados, el compromiso, como digo, de Policía Nacional con la ciudadanía. Esa solidaridad, esa sensibilidad siempre nos va a conducir en todas nuestras actuaciones y bueno, esto es una pequeña muestra, pero como digo, espero que sirva para cubrir algunas pequeñas necesidades de las muchas familias que hoy día lo están pasando mal. Como sabéis, este ha sido nuestro primer año, digamos, de vida rural. Asumimos todas las competencias del término municipal de Antequera y por tanto hemos tenido que trabajar en el campo. Este es el aceite, la aceituna, que se ha confiscado sin conocer a su propiedad, porque hay otra partida que sí que se ha podido identificar a los propietarios de la finca y se le ha devuelto sobre la mancha. Esta, como digo, es aceituna sin identificar propiedad y la cooperativa de lo que medio nos acogió a la hora de depositar ya aceituna y transformarnos la aceituna en aceite. Vamos a pasar hoy la palabra, si quiere decir algo, a don Manuel Balón, es nuestro alcalde, y don Francisco Moreno, de la plataforma Antequera Solidaria, que será la receptora de esta pequeña cantidad. Gracias. Muy bien, Bernada, buenos días y muchísimas gracias a José Cano, a José Cano, también un buen amigo para todos los antegrados por el servicio que está haciendo la ciudad. La verdad que es un hecho realmente digno de ser alabado en este caso, puesto que es una iniciativa que el Cuerpo de la Salud de Policía requisa un pozo de alas y con mil kilos de aceituna en sus labores de vigilancia y atención a lo que es las labores agrícolas y de producción, fundamentalmente ovivalera en esta zona de la comarca de Antequera y de la provincia de Málaga, que las que han sido requisadas y han sido devueltas a sus dueños, pues lógicamente han seguido el conducto normalizado de demortulación en cada hora de las cooperativas y esta parte que por algún motivo no ha sido detectada en su origen de procedencia de la finca y no saber el dueño primero, pues una magnífica iniciativa que es ponerse en contacto con la Facilidad Cooperativa de los Pecuarios y la Sra. de los Remedios, también de Antequera, para que transforme esos dos mil kilos, dos toneladas de aceituna en casi 350 litros de aceite que van a ser distribuidos en la plataforma anticracionaria. Eso prueba que el Cuerpo Nacional de Policía, que toda España, por supuesto, pero hasta que en Antequera particularmente, sabe dónde está, sabe lo que es la sociedad, sabe la necesidad y lo que requiere la sociedad, que es un cuerpo al servicio de los ciudadanos y no solamente para verla por nuestra seguridad, que lo hace y de manera magistral, sino también para poner al servicio y devolver a la sociedad el producto de su magnífico trabajo y devolver la normalidad al ciclo, en este caso, de lo que era producción olivarera en Antequera. Más de 300 familias se van a ver perjudiciales, lo que le da nuestro buen amigo Paco, y esto supone que se trabaja conjuntamente la plataforma, trabaja el Cuerpo Nacional de Policía a través de su comisión de Antequera y trabaja, cómo no, la sociedad agropecuaria, nuestro señor de los Remedios, a través de sus responsables con Rosales, que no ayudan en absoluto en poner sus instalaciones y sus medios al servicio de la policía y de la plataforma para que estas familias puedan recibir este magnífico aceite, con teorima virgen extra, sacado de nuestros olivos, de nuestras habitaciones de Antequera. Enhorabuena a todos, felicidades, esto sí que es marcar el camino, seguir marcando el camino, pero que tiene que ser una institución con una policía al servicio de la sociedad y de Antequera. Por tanto, muchísimas gracias. Gracias a ti, doctora. Muchas gracias. 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 Buenos días. Por nuestra parte, la plataforma Antequera Solidaria, estamos coordinados en Antequera, todas las entidades que atendemos a las familias y necesidades, y este tipo de ayudas a nosotros nos viene generado. Bueno, el aceite que estamos dando es un aceite que no llega a esta calidad, ni mucho menos, yo creo que las familias necesitan este aceite, pues estarán interradísimos. Y, más o menos, estamos atendiendo unas 500 familias todos los meses, y así de esta manera, pues yo creo que alcanzaremos a la gran mayoría de las familias durante el próximo mes, la entrega que hagamos el próximo mes, pues a la familia se le dará una botella de esta. Entonces, dar las gracias a esta iniciativa, dar las gracias a la policía, a la... a la señora de los remedios también, y contentos con poder seguir haciendo esta labor con todas estas iniciativas, que para nosotros es muy importante. que todas las personas que están en la plataforma Antequera Solidaria son voluntarios, hacernos el trabajo, cada uno con su motivación, pero con todo el cariño, para que en Antequera no haya necesidades importantes y que cada familia esté atendida, y con este tipo de iniciativas, pues nos ayudan muchísimo en esta obra. Creo que... que las familias puedan tener en su mesa un producto de calidad, es importante, para que no haya diferencias, estamos en una época complicada, los conmedores escolares ya no están, hasta el mes de septiembre que empiece el nuevo curso, por parte de la plataforma Antequera Solidaria estamos haciendo verdaderos esfuerzos. Ahora estamos dando también productos cárnicos, que hasta ahora no era posible, pero hemos entrado también en eso, por ser verano, porque los niños están en el colegio, hemos resultado también la entrega de leche, y yo creo que este producto, que va a venir a la familia en este tiempo de verano, que tiene ya sus niños y del lado de la gente. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.